Hoy te traigo la KTM 390 Adventure Durante todo el día de ayer estuve probando esta moto, la he probado de día, la he probado de noche La he probado por ciudad, por carretera Quería tener una buena opinión, quería saber cómo va de verdad esta moto Ya que escuchaba muchas maravillas de ella Y quería estar seguro al 100% por mí mismo antes de daros una opinión Yo tengo que reconocer que a mí la moto me ha sorprendido, no me lo esperaba En carretera la moto se comporta súper suave Se nota mucho que el motor es monocilíndrico y cuando necesitas apretarle el motor te responde Y luego en tierra, que es donde estoy ahora, estos caminitos que me gustan a mí Son caminos sencillos, no tienen ninguna complicación A menos que te des con ramas en la cara Pues la moto va de momento muy suave El peso que tiene es que no pesa nada, es una moto que parece que está rellena de plumas Se maneja con una facilidad increíble Los neumáticos que lleva van bastante, bastante bien Yo pensaba que iban a ir peor, pero la verdad es que me han sorprendido Y a mí concretamente lo que me tiene loco son las amortiguaciones y los frenos Hasta hoy creo que es el punto más fuerte que le veo a la moto Teniendo en cuenta que solamente la he tenido ayer y hoy un ratito Pero antes de seguir hablando, vamos a pararnos, vamos a ver que tiene esta moto Y ahora seguimos hablando Cuenta con un motor monocilíndrico de 373 centímetros cúbicos Y 43 caballos a 9.000 revoluciones Su escape en forma de petaca nos da un sonido bonito en marcha, pero no tanto al ralentir La horquilla invertida WP tiene un recorrido de 170 milímetros y es completamente regulable La suspensión trasera tiene un amortiguador con un recorrido de 177 milímetros Esta moto cuenta con un faro foot LED que alumbra de maravilla Su asiento biplaza tiene una altura de 855 milímetros y es bastante cómodo cuando te haces a él Los retrovisores tienen un buen tamaño y cuenta con una funda de goma como protección La anchura del manillar me parece perfecta y sus piñas, aunque parezcan simples Nos permitirán navegar por el menú de la pantalla TFT sin complicaciones Además son retroiluminadas con una elegante luz blanca Sus manetas vienen pintadas en negro y son ambas regulables Protegidas por unos cubre manos con un bonito diseño Su carrocería mantiene unas líneas simples y suaves que completan la moto dándole un diseño elegante sin perder su estética off-road Cuenta con unos frenos Vibre con un disco de 320 milímetros delante y otros de 230 milímetros detrás Se acaba de sacarte el carnet A2 y estás buscando una moto trail que sea cómoda de llevar Que te permita meterte en camino, que te permita hacer rutas por carretera Creo que es muy buena opción si no tienes experiencia en otro tipo de moto La moto tiene un buen tamaño, quizás a mí me quede un poquito pequeña Yo he ido a un 86 y no me puedo poner de pie porque voy súper encorvado Pero si tu intención no es hacer un buen robo agresivo A lo mejor no buscas tener que ir de pie, simplemente darte un paseo La moto va a ir muy bien Si le vas a usar para rutas, una de las cosas que vas a tener que tener en cuenta es que si eres de los que les molesta el aire Vas a tener que comprarle un parabrisas más alto porque el que trae es chiquitito y prácticamente no tapa nada Luego tiene una postura muy muy cómoda El ancho del manillar te permite ir relajado La parte del asiento y el depósito son lo suficientemente finos como para que tus piernas vayan relajadas No tienes que ir abiertas las piernas, no vas con una postura incómoda Luego como he dicho, lo ligera que es, se maneja súper sencillo La postura que tiene de hecho me recuerda a una super mota de riesgo que yo tenía Y me recuerda un poco Ayer el asiento me pareció que era un poco duro Pero hoy lo noto más cómodo Además te permite moverte muy bien por él si necesitas pegar el cuerpo un poco más Luego está el asiento rally Que la verdad es que si yo tuviera esta moto sería el que le pondría Y otra cosa que yo cambiaría sería el cubre cárter Seguramente le pondría el de Power Parts de KTM Porque el cubre cárter que trae es una mezclilla entre metal y plástico Y nunca se sabe cuando puedes tener algún problema y que el plástico se parta Aunque es verdad que el plástico se nota bastante rígido Pero bueno, quién sabe Como he dicho antes, el motor monocilíndrico es una pasada Cuando necesitas darle gas La moto acelera, hombre, teniendo en cuenta que es un motor pequeñito Las amortiguaciones, en serio, son una pasada Las ordenen todo Es una moto que me está dando desde el minuto uno Muchísima confianza a la hora de conducirla A la hora de meterla por caminos o de meterla por carretera Me da igual Y es curioso porque cuando me subí la primera vez Pensé todo lo contrario Pensé que al verme tan grande en ella Y al ver la chiquitita Me iba a dar menos confianza Como moto de primera opción La veo como he dicho antes Si todavía no has tenido ninguna moto Te acabas de sacar el carnet A2 Y quieres empezar en el mundo trail La veo una opción estupenda La moto es fácil de llevar La moto es cómoda Y muy, muy ligera Pero otra cosa que le veo a esta moto Y que me lo estoy pensando seriamente Es tenerla como segunda moto Como he dicho Ponerle el cubre cárter Ponerle unas gomas de taco Y tenerla como segunda opción Solo para rodar Porque es que a mí me gustaría tener una moto solo para rodar Ya que si a lo mejor tiras por una motocross O por una enduro Esa moto Te limita mucho a la hora de querer hacer una ruta Yo por ejemplo Hay un camino que me encanta Que es en el que voy en el vídeo de los consejos road Que está como a 70 kilómetros de mi casa Entonces si quisiera hacer ese camino Pues ya tendría que llegar hasta allí por carretera Ya sabemos que esa moto es el depósito que tiene chiquitito No sé, no es lo mismo Esta en cambio te permite hacer la ruta y hacer el camino Pero como segunda opción ya digo También es una moto bastante a tener en cuenta Cosas que me gustan mucho Pues como he dicho Los frenos me encantan Y la amortiguación Bueno, la amortiguación es lo que más me gusta Eso lo pongo yo en el número uno Me encanta la amortiguación que tiene Más cosas que me gustan Las llantas Que aunque no sean de radio Supuestamente están súper estudiadas Y todo ese rollo Y van perfectas en Oroa Y no parten Me gustan que sean túbeles Como ya dije Eso es una ventaja Porque tú te coges Y si has pinchado Te coges tu kirre para pinchazo Y en un pispá Estás otra vez rodando Cosas que no me gustan tanto Me gustaría que tuviera un tamaño un poquito mayor Sé que eso la penalizaría en peso Pero bueno, es que yo soy alto Entonces me interesa una motito siempre un poquito más alta Y quizás otra cosa que cambiaría Que eso también es una opinión totalmente personal Es que las estriberas las noto que van muy hacia atrás Me gustaría que estuvieran un poquito hacia delante Pero nada, un poquito La verdad es que los cambios que haría son cosas muy pequeñitas Son tonterías Pero bueno Como ya he dicho antes Si la moto la vas a usar por ruta Va a ir muy bien Si la moto la vas a usar en tierra Va también muy bien Todo sería probarla en un sitio un poco más complicado Pero claro, eso a lo mejor ya se lo deja a uno que sea más experto Pero la moto va increíblemente bien en tierra De verdad que estoy súper sorprendido No es por nada De verdad que no os quiero engañar Pero es que me está sorprendiendo Es que es un juguete Esta moto es un juguete La quiero, la quiero para mí Como siempre digo Lo más importante es que pruebes la moto Si te llama la atención Contacta con un concesionario Solicita una prueba Y tú mismo saldrás de dudas Y sabrás si te gusta Si no te gusta Creo que tiene un precio Que está bastante bien Para lo que es la moto Son 6.000 y poco Y como he dicho Lo importante al final Es que tú la pruebes Y que te gusta a ti No te dejes guiar por opiniones de otras personas Simplemente que esas opiniones Te motiven a probar la moto O simplemente a interesarte Y a conocerla a un concesionario Que al final Quien le tiene que gustar la moto Es a ti Y nada Yo voy a seguir dándole un poquito de caña Por estos caminos Que me lo estoy pasando súper bien Espero que te haya gustado este vídeo Como siempre Si tienes alguna duda O alguna pregunta Escríbemelo en los comentarios Suscríbete Para no perderte nada Y nos vemos En el siguiente vídeo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!